Muy buenos días, el programa El Turismo Sana Tu Cuerpo, estamos con el ganador de lo que ha sido de La Cueca. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Muy buenos días, mi nombre es Renekis Berta Aguilar, en este momento yo solo estaría como estudiante de la casera de Historia, miembro de su unidad. Muy bien, ¿y de cómo has participado en esto del galerón de La Cueca? Bueno, la verdad fue de casualidad, justamente un compañero de mi casera, Pedro Aliaga, lo publicó en Facebook, lo compartió, entonces yo dije, bueno, lo haré, porque como estudiante de la casera de Historia me pareció que podía presentar una propuesta que congregue a distintos actores y relacionarlo con La Cueca. Muy bien, ¿y te ha sido muy difícil hacerla? ¿En cuántos días las has hecho? ¿Cómo te has inspirado? Coméntanos. Bueno, tardé una semana, porque en realidad la danza que yo apoyo es La Cuyagua Antigua y La Danza Cusillos. Para esto, me tardé una semana, porque consulté a varios compañeros cuántos tipos de cueca hay en Bolivia, ¿no? Una compañera que está en un elenco de danza, me dijo que hay en total nueve, ¿no? Y yo dije tantas. Entonces era difícil recrear distintos escenarios. Por lo tanto, preferí optar por la segunda opción, que era reunir diferentes personajes de diferentes épocas de la historia de Bolivia, y hacerles bailar en el afiche, ¿no? Y en el afiche uno puede encontrar un soldado de la guerra del Chaco bailando con una dama potosina, una mujer de pollera del oriente bailando con un camba, ¿no? Con un cruceño, estudiantes, personas de la tercera edad, enamorados, lo que es novios, ¿no? Y más que todo, y también un soldado de la guerra del Pacífico, y con lo que el concurso fue lanzado por la Asamblea Legislativa de Cochabamba y la Fundación Willy Claure de Cueca Boliviana. Se me ocurrió, con lo que la temática era Cochabamba, hacer el escenario de la Plaza 14 de Septiembre, ¿no? Y qué mejor que usar como imagen principal la gobernación, ya que ha sido, no sé, un lugar central de la efeméride de Cochabamba y todos ahí van bailando, ¿no? Entonces ese es un poco de lo que puedo hablar de la ficha. Muy bien, y coméntanos qué contactos tienes, cómo te pueden ubicar también para otros seguidores que quieran seguir tu mismo ejemplo. Bueno, yo ahorita...